Luego de la intensa lluvia que se registró en horas de la tarde de ayer sobre la heroica, habitantes del barrio El Campestre temen una posible inundación por el mal estado que se encuentra el canal. Las fuertes lluvias que se presentaron desde agosto de 2022 agudizaron aún más el precario estado en que se encuentra el canal, llevándose a su paso incluso el puente peatonal, por lo que habitantes hacen un fuerte llamado al secretario de Infraestructura. Señor Villadiego, háblele con honestidad a la comunidad, háblele con honestidad a los cartageneros y no se ponga con tanta sinvergüenzura y engañar al pueblo. De acuerdo al último pronunciamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, a partir del próximo 20 de enero se estarían realizando las obras de mejora al canal del Campestre. Como quien dice, amanecerá y veremos.